Buenas tardes. Es un placer estar aquí hoy para discutir la experiencia canadiana con la legislación de lobby a nivel federal. La ley de lobby a nivel federal. El concepto de lobby, como hemos escuchado, no es nuevo. Probablemente existe tanto tiempo como han existido los gobiernos. Algunas fuentes atribuyen el término lobbying al presidente americano Ulysses S. Grant, que muchas veces se le acercaban a algunos interesados en los negocios en el lobby del hotel. Y así se empezó a hablar de esta actividad. Hoy día, si se lleva a cabo en buena forma, el lobby es considerado legítimo. Hablemos ahora de la experiencia canadiense. Desde 1965 hubo varios intentos legislativos de hacer que sea más transparente la toma de decisión. Pero no fue hasta el año 89 donde la primera ley de registro de lobbyistas finalmente apareció. La ley ha sido enmendada varias veces desde esa oportunidad, pero su objetivo básico permanece para asegurar la transparencia en el lobby de los funcionarios públicos federales. Además de la legislación federal, varias provincias canadienses han implementado legislación de lobbying o cabildeo. Algunas municipalidades también están considerando o ya tienen alguna legislación para el lobby. Mi rol, como comisionada de lobby de Canadá, es supervisar la ley del lobby y el código de conducta del lobby. Porque tanto la ley como el código están basados en cuatro principios fundamentales. Los principios fundamentales son que sea abierto y con acceso abierto y libre al gobierno, que sea una actividad legítima, es deseable que el público y los funcionarios públicos puedan estar comprometidos en las actividades del lobby. Y finalmente, el sistema de registro de lobbyistas pagados no debería impedir el acceso libre y abierto al gobierno. Este principio destaca el hecho de que el lobby, hecho de una manera transparente, es un componente normal de la toma de decisiones del gobierno. Basado en mi experiencia como funcionario público, federal, yo creo que las decisiones del gobierno, ya sea en cuanto a políticas o programas, se benefician de estar expuestas a este rango más amplio de puntos de vista. Sin embargo, esto se debe hacer de una forma transparente para que los ciudadanos puedan tener confianza en la integridad del proceso de toma de decisiones del gobierno. Y como mencioné anteriormente, la legislación del lobby federal de Canadá ha sido modificada varias veces desde su inicio en el año 1989. Las enmiendas más recientes aparecieron en el año 2008. En ese momento, la ley de registro de lobbyistas, que se llama la ley de lobbyistas simplemente, y la posición de lobbyistas y la oficina de lobbyistas fue creada en ese momento. Y mi posición como agencia independiente del Parlamento es justamente informar a ambas cámaras y no solamente al ministro del gabinete. En la ley de lobbyista, mi mandato es triple. En primer lugar, tengo que establecer y mantener el registro federal de lobbyistas. En Canadá, hay solamente un registro de lobbyistas a nivel federal. Todo lo que requiere el lobbyista, todo lo que tiene que divulgar el lobbyista es parte de su registro. En segundo lugar, la ley requiere que yo desarrolle e implemente programas de difusión y educación para ampliar la toma de conciencia con respecto a los requerimientos de la ley. Y tengo un grupo de más de 1.500 individuos para hacer justamente esto. Soy responsable también de llevar a cabo revisiones e investigaciones para asegurar el cumplimiento con la ley de lobby y con el código de conducta del lobbyista. En Canadá, tenemos dos categorías fundamentales de lobbyistas. Los lobbyistas consultores y los lobbyistas in-house o internos. Los consultores son independientes o trabajan para empresas en relaciones gubernamentales, sobre consejo legal o consejo estratégico, pero simplemente los consultores lobbyistas son pagados a nombre del cliente por funcionarios gubernamentales. Los segundos, la segunda categoría, que son los internos, son empleados pagados de corporaciones o organizaciones. Y ejemplo de estas organizaciones sin fines de lucro que incluyen, por ejemplo, los sindicatos, organizaciones religiosas, organizaciones culturales, que hacen lobby. Y estas personas hacen lobby a nombre de ellas. En la ley, el lobby o el cabildeo se define como la comunicación con el funcionario público por pago, desarrollando mediante un desarrollo, una introducción o una enmienda de la propuesta de ley, o haciendo enmiendas de las regulaciones, o desarrollando o enmendando las políticas o el programa. Además, esto proporciona beneficio financiero. Por ejemplo, una contribución para el lobbyista. Los lobbyistas consultores deben estar registrados también, si es que ellos arreglan reuniones entre clientes y funcionarios públicos, o si se reúnen con funcionarios públicos con respecto a un contrato, o a la asignación de un contrato. Estos requerimientos, en cambio, no aplican para los lobbyistas internos o in-house. La ley especifica que las organizaciones y corporaciones necesitan lobbyistas cuando las actividades del lobby son una parte importante de las tareas de una persona. A nivel federal, se ha interpretado como un 20%, normalmente, 20% de las tareas de una persona. El umbral, como ustedes se pueden imaginar, es bastante complicado porque es difícil de calcular y como tal, difícil de hacer cumplir. Obviamente, para que ocurra el lobby, existen los que hacen lobby, los que hacen el cabildeo y los que reciben este cabildeo. En Canadá se clasifican en dos formas. Los funcionarios públicos, que son funcionarios del gobierno, elegidos o asignados, y designados también. Los funcionarios públicos designados representan en el grupo senior de tomadores de decisión, incluyendo primer ministro, los miembros del parlamento, senadores y funcionarios públicos de alto nivel. Los lobbyistas tienen que revelar información detallada de sus actividades en el registro de lobbyistas. Seguramente a usted le va a gustar, Thomas. Esta información incluye el tema de la actividad del lobby, junto con la información con respecto a la ley, la política o el programa para el cual se están haciendo esos intercambios, o donde se quieren hacer cambios. ¿A qué departamento se está haciendo lobby? ¿Y cuáles son los empleados de gobierno que se han contactado? Y también, ¿quién es el responsable de mantenerlo? Asegurando que el lobbyista y el registro del lobbyista esté al día cuando se llevan a cabo las actividades del lobbyista. Además, deben revelar si estas actividades terminan o cambian, si tienen algún tipo de comunicación oral designada con los funcionarios públicos. La información debe incluir la fecha de la comunicación, el nombre del funcionario público designado, y el tema de discusión. Haciendo un informe mensual sobre estas reuniones, yo creo que aumenta la transparencia. De hecho, nuestra reunión normalmente busca este registro e informa sobre las comunicaciones para saber quién se está reuniendo con quién. Una característica interesante de la ley canadiense es que no siempre se requiere como obligación el registro para el cumplimiento. Esta necesidad de pertenecer al registro es gatillada cuando la tarea es una parte importante de sus tareas, o sea, cuando existe este umbral del 20% y ya se alcanzó este umbral. En otras palabras, es muy posible que algunos individuos que estén haciendo lobby sin estar registrados porque la organización o la corporación por la cual están empleados no llega a este umbral. Los voluntarios, por su naturaleza, claro, no reciben pago, por lo tanto no tienen que estar registrados. Lo mismo ocurre con ciertos ciudadanos privados que se comunican con los miembros del Parlamento para poder propiciar cambios específicos a la legislación en favor de su comunidad. La comunicación escrita, presentada al Parlamento o información requerida, tampoco se considera registrable por la ley de empleados. Y hay otros niveles de gobierno que también están exentos del registro cuando se comunican con los funcionarios públicos. En nuestra legislación, las actividades del lobby pertenecen al lobista, no al funcionario público. Pero existen dos disposiciones donde existen funcionarios públicos designados. Primero, yo tengo la autoridad de verificar si es que estos funcionarios públicos y cuál es la obligación y cuál es la información que someten los lobistas en sus informes de comunicación mensual. En segundo lugar, la ley da una prohibición de cinco años de lobby para los funcionarios públicos designados o que habían sido designados anteriormente para asegurar que estos funcionarios no sufren del conocimiento interno o de las conexiones con otras actividades de lobistas. Como consecuencia, por un periodo de cinco años, no pueden actuar como lobistas consultores, tampoco pueden actuar como lobistas para organizaciones sin funes de lucro ni para corporaciones, si es que no constituye el lobby una parte significativa de sus tareas. Sin embargo, podemos también dar excepciones a esta prohibición por ley. Solamente se puede dar una excepción si es que no es contraria al propósito de la ley. Como tal, solamente hay cuatro casos de excepción que se han otorgado durante mi liderazgo y están públicamente disponibles en el sitio web. Pero con respecto al cumplimiento de la ley y del código de conducta, las rupturas a la ley pueden resultar como quejas disponibles en la ley para iniciar también otros estudios. O sea, no debemos esperar que exista una queja frente a ello para iniciar una revisión. Se considera toda una gama de factores, la naturaleza y la gravedad, la negligencia que ha mostrado el lobista. Y la ley requiere que la investigación se lleve a cabo en forma privada. Y esto es consistente con el sistema judicial canadiense en muchas otras áreas también. Si durante una investigación se encuentra un plano razonable para pensar que ha existido esta ofensa, se puede suspender la investigación y se llega a la policía. Debe haber planos, bases suficientes para conducir esta investigación bajo el código de conducta. Y el código tiene 13 principios y distintas reglas que hay que cumplir y asegurar a los canadienses que el lobby se va a hacer en forma ética y de acuerdo a los estándares. No es un instrumento estatutario y esto significa que si no se cumple, no se consideran multas. Sin embargo, las violaciones al código podían ser públicas. Y yo tengo en el último año ocho informes donde se han encontrado nueve lobistas que han violado el código. Y el ministro, que es un funcionario público, se ve en este conflicto de interés. Y en ambas situaciones el lobista ha participado en un evento fundraising o de reunión de fondos. Y en los otros seis casos, el lobista ha estado violando el código antes que las actividades del lobista hayan sido registradas. Aunque no hay cárcel ni multas, el departamento igualmente lleva, esto lleva consecuencias bastante serias. Por eso es importante para el lobista, ya que podría impedirle mantener los clientes o atraer clientes nuevos. El lobista, la ley del lobista, en este momento es revisada en el parlamento canadiense en diciembre, yo indiqué que en general la legislación está funcionando bien. Aproximadamente 5.000 lobistas están registrados. Sin embargo, informé a los parlamentarios de que hay maneras, la legislación podría ser enmendada para proporcionar aún más transparencia y permitirme administrar la ley en una manera más eficiente. Con respecto al mejoramiento de las actividades del lobby para mejorar la transparencia, se debería enmendar la ley para mejorar la cantidad de deberes y algunos deberes significativos debieran ser enmendados. Y para poder hacer cumplir la ley nos da la posibilidad de penalidades, castigos o multas, pero hasta ahora no ha habido ningún condenado. Yo creo que existe una posibilidad de bajar los umbrales para las sanciones y también debería incluir algunos castigos monetarios y esto me daría un rango mucho más amplio de castigos, algunos dentro de las prácticas actuales de la educación, para transgresiones que son menos serias y otras mucho más severas como informes al parlamento, referencias a la policía. Con esta autoridad, en forma mucho más apropiada podría determinar las sanciones para las violaciones serias y administrar también las multas en una forma adecuada para los lobbyistas. En conclusión, yo aprecio los desafíos para establecer y administrar un régimen de lobbyistas completo y la clave es tener un equilibrio entre la transparencia por un lado y el acceso al gobierno por el otro lado. Yo espero poder entregar alguna idea adicional que ustedes encuentren beneficiosa mientras buscan ustedes también.